El cáncer de páncreas es muy peculiar, tiene unas características muy especiales que podríamos resumir en la propia característica del tejido de páncreas, que es un tejido muy esponjoso, de la importancia de este órgano para sobrevivir, es decir, podemos vivir sin un pulmón, podemos vivir sin un riñón, pero solo tenemos un páncreas. Y si el páncreas se bloquea y no produce los jugos pancreáticos, la muerte es prácticamente instantánea. Cuando aparece el tumor, evidentemente el tumor invade mucho más fácilmente porque es un tejido esponjoso, pero además en el páncreas se produce algo que no aparece en otros tumores. Todos los tumores tienen un microentorno, un microenvironment, que decimos, pero en el caso del tumor de páncreas, en la adenocarcinada de páncreas, ese microentorno es muy especial. De hecho, en volumen, en un tumor de páncreas, el tumor per se, las células tumorales, solamente son el 20% del volumen, el resto, el 80 o incluso el 90%, está formado por estroma, por una capa desmoplástica que ayuda a crecer el tumor y además le aísla del entorno exterior, con lo cual, por poner un ejemplo, no deja que penetren los linfocitos. Al no poder penetrar los linfocitos, por ejemplo, la inmunoterapia es un nuevo desarrollo que tanto éxito ha tenido en cáncer de pulmón y en melanoma, pero no puede ser aplicado al cáncer de páncreas porque simplemente hay una barrera, una barrera probablemente funcional y física, una combinación de ambas propiedades que les impide entrar y, por lo tanto, atacar a las células tumorales. Por lo tanto, el cáncer de páncreas tiene unas características muy especiales y luego, además, también se ha dado la circunstancia hasta, digamos, ahora, hasta este trabajo de que no se conocía ninguna diana molecular que se pudiera bloquear y que tuviera un efecto terapéutico efectivo. Con nuestro trabajo, lo que hemos abierto la puerta es a dos dianas moleculares contra las cuales se pueden desarrollar fármacos específicos. En un caso de ellas, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, ya existen buenos y potentes fármacos porque esta molécula está mutada en adenocarcinoma de pulmón y la industria farmacéutica, desde el año 2004, que se aprobó jefitinib y erlotinib, pues ya ha salido desarrollando inhibidores. Es decir, esa parte, digamos, ya está resuelta. El problema es que contra Cerraf, que es la otra molécula que funciona en combinación, no existen fármacos. No existen fármacos y, además, los inhibidores que se han utilizado hasta ahora han resultado ser muy tóxicos. Por lo tanto, ese es el reto en el que vamos a trabajar y que mencionaba antes, poder desarrollar un fármaco para inhibir Cerraf que, en combinación con los inhibidores ya existentes del receptor del factor de crecimiento epidérmico, pueda algún día ser una combinación terapéutica que pueda ser utilizada en la clínica. La Asociación Española contra el Cáncer, evidentemente, y no podía ser de otra forma, tiene un grandísimo interés que se investigue sobre este tumor porque yo creo que no hay otro tumor donde haya un porcentaje tan bajo de supervivencia. De hecho, las predicciones es que para 2030, si no hay ningún desarrollo nuevo, el cáncer de páncreas sea ya el segundo, es decir, que llegue a sobrepasar al cáncer de colon. Espero que la Asociación esté satisfecha con los resultados de este proyecto y siga invirtiendo en cáncer de páncreas porque realmente hay muchísimos otros aspectos que tocar, cáncer de páncreas, por ejemplo, el estroma que hablaba antes, por ejemplo, la posibilidad de utilizar la inmunoterapia, es decir, hay una cantidad de posibilidades de seguir avanzando, estudiando, investigando en este tipo de tumor y que realmente, dada la importancia y dada la poca supervivencia que tenemos hoy en día, creo que es allí donde hay que invertir más.